Venga señores, que hoy es viernes y eso significa una cosa, noche de zorretes Venga zorrete, venga papas, aquí te están esperando los zorritis Bueno señores, ya sabéis como funciona esta vaina, los viernes O preguntas y respuestas o un blog semanal para ver al zorro mayor como hace el emprendimiento fitness A continuación, en este capítulo ¿Qué pasó? ¿No querías venir a la playa? Preparado Listo ya El sol se ha ido y no va a volver Estas últimas semanas he estado un poco liado montando el setup de la nave del misterio Montando la silla gamer y la estantería gamer Ya tenemos lista la cabina de la nave del misterio lista para el despegue Aunque ya llevamos unas cuantas semanas ya emitiendo Se ha caído una pieza Me cago en la puta No es importante Que creo que está bien montada Es cómoda Es muy cómoda La espalda bien Para estar largas horas streameando Poca broma señores Que de la que me pongo a hacer una cosa monto todo Me he comprado estantería Me he comprado algunos ¿Dónde está? Peluches Ahí está Yo sí Las luces Y bueno Ya está todo montado Se supone que esto Se supone que cambia el color El mandito este Espérate que ya la hemos liado Voy a apuntar al interruptor Interruptor A ver Vale Pues no cambia Vale Me la anda roto Bueno chicos Oficialmente se queda en color morado ¿Vale? Porque combina perfectamente con el verde de la estantería Y no porque el mando no me quiera hacer caso ¿Cómo voy a tener novia si ni el mando me hace caso? Es que me cago en la puta Y mirad 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 Yo sí Bolita de dragón La estrella Para estar siempre activos La plaquita de youtuber verificado Y un poquito aquí de publicidad subliminal ¿No? Aquí No me gusta dar la chapa Pero bueno Dejo que hay el bote Y Hacemos un poco De spam Cristiano O casi cristiano La verdad es que estoy muy contento con mi setup Yo enchufo ahí las luces Parece eso una barraca Parece eso la feria Pero me meto en el ambiente Así que zorretes Síganme En la plataforma morada Como padre zorro Que de verdad Tenemos una fiesta montada ahí Que no es ni medio normal Los torretes se están echando ahí el rato Muy gustosamente Vale señores Comenzamos los lunes Con un buen desayuno Y comprobando que la misa del domingo Haya funcionado Que esté todo correcto Bueno chicos Comenzamos este maravilloso lunes Con este desayuno tan curioso La parte fit Y la parte no tan fit Y la parte intermedia Porque hay muchas personas Que con la leche Tienen muchos prejuicios Hay gente que dice Que es un alimento fantástico Bueno Papi zorro la mete Y papi zorro mete 50 gramos de galleta integral Está todo cuadrado Zorrete Está todo cuadradísimo Vale Y esto además me ayuda A ir al baño Y esto es super fit Vale Así que calmaos Calmense Y vamos a ver Que tal ha ido La misa Vamos a ver aquí un poquito Las métricas Vamos a ver Intuyo que ha ido muy bien Intuyo que ha ido Ahí está Mira Muy bien Más torretes habituales Están interactuando Con este vídeo Lo que está ayudando A que aumente su cobertura Si Lo que suelo hacer es Me doy un descanso mental No estoy muy pendiente Quiero decir Cuando yo subo un vídeo No estoy muy pendiente De cómo ha funcionado Porque si va mal Te vas a la cama Como en plan Si va bien Te vas contento Eufórico Yo directamente No lo miro Yo lo subo Contesto a los torrentes Contesto a las menciones De las historias de Instagram Me voy a la cama Y hasta el día siguiente Pues eso No lo miro Lo suelo mirar en el desayuno Pero no hay que obsesionarse Con los números Porque si no Acabas Acabas loco Venga chicos Voy a desayunar Después Me gusta entrenar al mediodía Un poco de ding-dang clásico Porque llevo unos cuantos meses Que estoy intentando Wiltronar Este torso De niño De la primaria Que tengo Y bueno Pues vamos Como vamos Vamos por aquí ¿Qué hemos hecho? Como entreno al mediodía Suelo comer un poco tarde Tan tarde como que me da la hora De merendar Para las personas normales Pero bueno Yo soy mi propio jefe Creo que Que tienen un poquito de hambre Los cancarros estos Uy va la leche Míralo Canchura Vaya cancarrico Ahí está Apretándolo Ahí está Tienen un poquito de hambre Y van a comer Pechuga de papo Con guisantes Con patata Y ajo Y champiñones Lo que pasa es que no Se ven Y vean ustedes El horario que llevo Te va tú Te la lío Que se ven aquí los nudes Las 5 de la tarde Los lunes es un día Donde aprovecho Para hacer de amo De casa Y organizar un poco La casa Que si lavadoras Que si pasar la escoba Bueno Esas cositas Estamos ya en martes Que es un día Donde toca Entreno de halterofilia Y digamos Que toca Preparar El vídeo Que suelo subir Los miércoles Llevaba muchísimo tiempo Sin tener pesadillas Pero esta noche No sé que ha pasado Que tenía unas pesadillas Super feas Y he dormido Super mal En plan como inquieto Y encima me he despertado Como a las 8 de la mañana Habiéndome metido a la cama Más tarde de las 2 Por lo cual he dormido Un poco Bastante caca La cosa es que hoy toca Grabar vídeo Vamos a hablar de Mark Wahlberg Y bueno Pues estaba aquí Haciendo un poco De equipo de investigación ¿No? Buscando un poquito Pues Datos biográficos Ya he dejado el vídeo preparado Un pequeño guión Sobre todo Los datos así Más Más personales Y ayer nos dieron cita Para pasar la ITV A las 2 Así que Vamos a hacer eso Son las Bueno Entre que llego y tal A ver si me la pasan Antes de las 2 Vamos a pasar La ITV Después comeré Después me echaré Una pequeña siesta Para estar bien fresco Para el vídeo Y después nos iremos A entrenar Chicos El papizorro car Nervioso Para su examen Nervioso Y bien Sucio Igual que un ratito Esto no va muy rápido Mira cuántos kilómetros Tiene el papi Es un día bastante atareado Porque tengo que entrenar Preparar el vídeo Grabarlo Lo medio edito Y luego directo No paro No paro No paro Muchas veces ocurre Que le digo a la gente Que me levanto a las 12 Del mediodía Y te llaman holgazán Vago Porque bueno No madrugas Claro No madrugas Pero si A las A la una y media Una y media Estás editando A ese feo Si te acuestas tarde ¿Dónde está el holgazán? Lo bueno de ser Tu propio jefe Es esto De que me organizo Y edito trabajo En los momentos Que mejor me encuentro Ahora me encuentro bien Me he echado una siesta hoy Pues adelanto trabajo Mañana me levanto tarde Bueno A la hora que me levante Pues seguiré editando El vídeo tiene que estar Para mañana Indiferentemente Que me levante pronto Que me acueste tarde Yo sé que este trabajo Tiene que estar para mañana Y mañana estará Pero la gente te dice Holgazán por levantarte tarde Pero si todos tenemos 24 horas en el día Sé tu propio jefe Eso dijeron Hijos de puta Estamos ya en el miércoles En el Ecuador de la semana Y es un día donde Padre Zorro El zorro real Digamos que Se da un pequeño respiro Es un día Que aprovecho Para hacer algún tipo De actividad Con amigos O amigas En este caso Una amiga Amiga Zorrete Amiga Zorrete Repita usted conmigo Amiga Como hoy toca Tarde de ocio Un zorrito responsable Deja la tarea Hecha Vídeo Procesándose Lo dejaré subido Lo he estado editando Durante toda la mañana 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 Mediodía Y ahora a las 4 He quedado Para ir a Hacer un plan Acuático No sé si iremos A la playa O a un río Y paralelamente Haciéndome la comida Que va a ser comida Merienda Porque no me ha dado tiempo Real que he estado editando El vídeo hasta ahora Y son las O sea He quedado a las 4 Pero estoy a una hora De mi amiga Y son las 2 y media Y ahora he terminado Y estoy cocinando Al límite ¿Y qué es lo que hicimos? Pues bueno Como estamos en verano Primer día de playa Aunque un poco truncado Porque no hizo sol Chicos Hoy toca Día de playa A ver si no se pone Nublado Y estoy aquí con Con la chica que pensasteis Que era Mamizorra Que me preguntaron un montón Mamizorra Mamizorra ¿Es usted mamizorra? No siento deciros Que no ¿Tiene pensado ser mamizorra? Puede ser Que me pongo nervioso Que me pongo nervioso Igual hemos elegido un mal día Igual está un poco nublado Ah, pensaba que me lo estabas diciendo A mí ahora En serio Empezó a grabar la traición Esther ¿Por qué has dicho De venir a la playa? No, yo no Bueno Lo dije para no vivir A menos no se quema Casi la calva Mirad chicos Al sitio Bastante bonito ¿Cómo se llama este sitio? La arena La arena Playa la arena No se rompieron la cabeza ¿No? Playa la arena No sé ¿Qué hay en las playas? ¿Arena? No se ha grabado eso Me voy a descalzar Andar en arena Da mucho gemelo ¿Eh? Sí Un inciso Un inciso zorrete Sé que ustedes me quieren Pero sé perfectamente Que son un poco cabroncetes Son unos hijos un poco traviesos ¿Por qué os digo esto? Porque voy a mostrar mi físico En un bañador italiano Bueno, 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 bueno La sensualidad Y tengo que decir Que todavía Continúa El proceso De eliminar La barriguita De bebé Y me queda Algo de trabajo Intuyo Que en cosa de un mes Estaré completamente Aesthetic Pero en plan Que yo creo que voy a estar muy bien O sea Tengo una buena Corazonada Creo que se han hecho las cosas Bastante bien Lo que pasa Que todavía queda ahí Bastante manteca Bueno, 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 eh Cuidado Dicho esto Y después de haberme Cubierto las espaldas Ojo, eh Que yo estoy contento Con lo que se está viendo, eh Ojo, ojo Ojo Que no va nada mal Porque por ejemplo Las cachavas Yo estoy muy feliz Con las cachavas Pareces un triceratops Y por todo el mundo Que está aquí en la playa Se ve muy, muy, muy Dicho esto Procedo a mostraros Lo que hacemos Esther y yo En la playa Pues bueno Que no hace sol No se puede tomar el sol Pero se puede hacer Unos buenos piques Y optamos por Una carrerita Porque Esther Se le calentó la tostada Y en su cabeza Pues dijo Eh, yo te gano Te gano corriendo Y yo Amo a ver Otra cosa no Pero las patas de triceratops Eso tracciona Eso tracciona Tracciona que te levanta Te levanta la arena Esther Tracciona Y claro Esther tiene la cosa De lo típico A partir de los 25 ¿No? Eh, como que pierdes velocidad Yo tengo 35 Llevo 10 años Perdiendo velocidad Todos los días Pierdo velocidad Porque la ciencia dice Que a partir de los 25 Te vuelves como Pues yo que sé Como un tractor Que os calméis Y claro Esther tiene como 20 y pocos Entonces en sus cabezas Son nada sensacional Un señor mayor Acte le gano Pues bueno Le tuve que dar un correctivo A la bella dama Preparado Listo Ya Eso es tarjeta, eh Eso es tarjeta, eh Si haces otra de esas Descalificada Preparado Listo Ya No, salí de antes ¿Dónde? Listo ya Que tuvo que oler mi culete Como, como, como Despegar a la mesa Mirad chicos El surco que ha quedado De pisar con fuerza Y ella es Modo felina No has dejado huellas Pero es que parece Que has terminado ahí De correr Parece que Ella ha seguido, ¿no? Fíjate Qué pasada Esther No me vas a ganar En una carrera Ni ahora Ni dentro de 20 años Me cago en la hostia Esther Que no La cosa es que después dijimos Bueno Y si nos pegamos Unos buenos puñetazos ¿Qué pasa, no? Es que de verdad Como no podíamos tomar el sol Tampoco nos llevamos unas Unas palas Pues unos buenos puñetazos ¿No? Entonces hicimos Un círculo En la arena Y digamos Que ganaba Quien sacaba Al oponente De dicho círculo ¿Una pelea? ¿Pelea? ¿Pelea? Hacemos un... No, porque a ver Es que estamos hablando De un ex militar Contra mí, ¿sabes? O sea Ojo, mirad ¿Dónde? ¿Estás grabando? Sí Bueno Es que estamos hablando De un militar A ver que tampoco Pero Contra mí Hacemos un sur... O sea Un círculo Y como las peleas De sumo Pero que no Que no voy a poder Yo contigo Pero modo juego Ya, pues que me voy a picar Y no voy a poder Y me voy a picar todavía más Más Ustedes ¿ Mayor de la juguera? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! La cosa es que me pegué un pedazo de viaje de la hostia para ir a la playa para que no hiciera sol, pero al menos me dio tiempo a llegar para hacer un directo. Y se hizo. Hola, ¿qué tal, Adrián? Pueden saludar ustedes a los torretes de YouTube, porque ¿veis esa cámara? Esto va para el vlog semanal. Esta semana, el vídeo del viernes toca vlog semanal, entonces estoy documentando un poco mi semana. Va a salir la playa, va a salir el directo, va a salir todos los recaos que he hecho, entrenamientos y demás. Hola, Silvia, ¿qué tal? Hola, chicos, ¿qué tal ha ido el día? Y bueno, esto es lo que se ve, la activación máxima. Múltiples comentarios. Perdón por llegar tarde, ¿no? Si acabo de empezar, zorrete. Estamos en jueves, señores, y también es día de recados, y sé que siempre tengo muchos recados. Todo el día haciendo recados, madre mía. Y es día de halterofilia. Me encantan los días de halterofilia, me lo paso muy bien. Buenas tardes, caballeros. Día de recados. Hemos estado en el banco y ahora estamos preparando aquí fragmentos para el canal secundario. De los directos voy sacando fragmentos y alimentando un canal secundario que se llama Padre Zorro. Que va bien, ¿eh? Ya somos 3.000 zorretes ahí. Va bien, va bien, va bien. No me quejo, además, este tipo de vídeos no me cuesta mucho trabajo porque me descargo el directo entero. Voy pasándola así un poco por encima. Digo, bueno, pues este fragmento está interesante. Pum, corto. Y ya está. Le pongo una musiquilla de fondo y ya está. Señores, del 14 de julio al 18 de julio voy a estar en Valencia. Y estoy mirando aquí apartamentos completos y creo que nos vamos a quedar con este. Siempre que entreno me convierto en una especie de formulador como alguno de la Yubi Bandi ahí formulando con las probetas y digamos que hago un brebaje casi mágico. Vale, chicos. Momento spam. Momento donde os voy a enseñar la formulación que hago para este brebaje mágico que utilizo pre-entreno e intra-entreno porque digamos que me dura un rato. Le metemos un poquito de isotónica a la agüita. Vale, primer paso. Segundo paso. Proteína. Le estoy metiendo iso. Aislado. No sé por qué estoy chillando. Porque creo que si no, no se capta bien. Le metemos unos aminoácidos. Sabor frutas del bosque. Le metemos medio cazo de pre-entreno de otra marca. Motivo. Mi marca todavía no tiene pre-entreno. Le tengo que ser infiel por cojones. Cuando salga, se acabó lo nuestro. Rompemos. Saldrá dentro de poco. Medio cazo de pre-entreno porque tiene mucha cafeína. Y señores, hay que gestionar satisfactoriamente la cafeína porque si no entras en un bucle vicioso de la hostia que yo he estado ahí y no te lo recomiendo. Y le meto un yelete porque estamos ya en verano y bueno, pues se hace un poco de solecito. Hay gente que me dice, agítalo, después le echas el hielo. Señores, uno ha llegado hasta donde ha llegado haciendo siempre las cosas al revés. No me van a cambiar ahora, eh. Ahí vamos, ahí vamos. Le metemos lavadora. Y a entrenar. ¿Veis? Si se mezcla bien. Eso sí, les voy a regalar un truco casi de magia. A partir de ahora me pueden llamar zorro mágico. Y bueno, estamos ya a viernes donde literalmente estamos grabando este vídeo y bueno, son las, eh, las 2 y 23. Entonces, estoy grabando este vídeo y ahora, según acabe, me voy a poner a editar para que tú lo tengas esta noche. Los viernes toca gimnasio clásico, din, dan, din, dan, inflamación de las merluzas y digamos que suelo entrenar por las mañanas. Como dato curioso, he incorporado un nuevo ejercicio. Ustedes saben que Padre Zorro es viajero del tiempo 2049. Un ejercicio que es para trabajar el tibial anterior. Músculo que mucha gente no conoce. Como tengo bastante desarrollo del gemelo, digamos que para no sufrir averías, tengo que entrenar y buscar el equilibrio muscular con su antagonista, que es el tibial anterior. Entonces, digamos que entrenar dicho músculo me relaja el gemelo y me equilibra un poco lo que viene a ser la cachava. Y bueno, vamos a ver. Dicho esto, zorretes de mi corazón, me despido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que hayáis echado el rato. Noche de zorretes, noche familiar. Y chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!